Mientras que la población de Irupana se divide en dos sectores, unos que piden la renuncia del alcante Clemente Mamani y otros que lo apoyan. Existe la intermediación de la Iglesia Católica y llegó el vicario de los yungas y el representante del defensor del pueblo. A propósito, de conciliar con las dos partes. Entre tanto, el alcalde de Irupana señala que el origen del conflicto no son las denuncias de malos manejos que explica no existen, sino el problema de Adepcoca que repercutió en aquella región de los yungas. Ahora se realizará una reunión para lograr una pacificación entre los sectores. Nuestras cámaras de Unitel se encuentran en el lugar.